Hola, una vez más, los saludamos desde La Habana, Cuba. Bienvenidos al programa Entrevista. Hoy les propongo conversar sobre ciencia, la ciencia en Cuba, la ciencia sobre todo en la etapa de la revolución cubana. Y para ello me acompaña uno de los grandes científicos de este país, el doctor Agustín Laje Dávila. Ante todo, doctor, quisiera agradecerle estos minutos que ha encontrado para conversar, para compartir algunas ideas con RT en Español. Bueno, estamos en uno de los laboratorios del Centro de Inmunología Molecular, un centro que fue fundado, vamos a decir, inaugurado. Es la palabra, en el año 1994, una etapa muy difícil para Cuba desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero fue una etapa de mucho florecimiento, vamos a decir, para la ciencia, sobre todo para la biotecnología. Muchos pensaban que Fidel Castro estaba, vamos a decir, no había tomado una buena decisión invertir tantos miles de millones de dólares en la biotecnología en momentos en que hacía falta ese dinero para algo tan esencial como la comida. ¿Qué pensó usted, no solamente como científico, sino como persona? ¿Cómo vio aquella coyuntura? ¿Qué le pareció esa decisión? No, nosotros teníamos el criterio de respaldar a Fidel en lo que él estaba haciendo, pero además no es un criterio solamente por razones, digamos, emocionales o de fidelidad, aunque esas razones son importantes en política, son importantes también, pero es un criterio que viene de los hechos, porque ahora se habla de la biotecnología y, bueno, hay una realización, pero esta historia tenemos que reconstruirla. Cuando Fidel dice, el futuro de Cuba tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, esa es una frase del año 1960, es decir, mucha gente conoce la frase y la gente se le olvida la fecha. Esa frase es anterior a la campaña de alfabetización. Fidel está hablando de un país de hombres de ciencia en un país que en aquel momento tenía un 25% en alfabeto. Ese quiere decir que la visión del papel de la ciencia en el desarrollo de Cuba está en la base del programa estratégico de la revolución y del pensamiento de Fidel, y tiene raíz en el pensamiento de José Martí. Doctor, ¿y cómo se explica que ese, en aquellos años sobre todo, ese incipiente desarrollo de la biotecnología cubana, de la ciencia cubana, repito, en determinados sectores, no haya sido tragado, absorbido por completo por la industria a nivel internacional? En una esfera que se es muy competitivo, en una esfera en que se es bastante, vamos a decir, agresivo en cuestiones de patentes y de investigaciones, ¿cómo supimos nosotros defender eso que estábamos logrando? Bueno, yo creo que esa pregunta es un inciso de una pregunta más grande. Es decir, no fuimos tragados como país. Es decir, Cuba defendió su soberanía, su derecho a un concepto de conveniencia humana diferente. Que de nuevo viene de Martí, desarrollado por Fidel, pero de nuevo viene de José Martí. Y ese derecho a ser diferente, desde el punto de vista del proyecto social, bueno, incluye la ciencia, pero es mucho más que la ciencia. Es decir, es mucho más abarcador. Igualmente, entonces, ahora si tú llevas eso a escala de lo que es, por ejemplo, el mundo farmacéutico, bueno, ahí estamos defendiendo también una alternativa, porque el mundo farmacéutico ha evolucionado a un mundo controlado por las grandes empresas multinacionales orientadas a la ganancia. Y una de las consecuencias funestas, eso tiene varias consecuencias funestas, pero una de las consecuencias funestas de eso es el incremento acelerado de los precios de los medicamentos y el poco acceso de las poblaciones en el mundo a los medicamentos. Ese problema no es un problema médico, es un problema político y social. Ese problema está creado por el concepto de que tú puedes resolver los problemas de la salud utilizando las fuerzas del mercado. Y ese es un concepto equivocado, profundamente equivocado. Y bueno, ya ha traído para la propia medicina consecuencias muy trágicas. Hoy mismo ese tema se está discutiendo en todas partes del mundo, hay documentos de la Organización Mundial de la Salud planteando la preocupación por el incremento acelerado del precio de los medicamentos y la reducción de cobertura. Y ese es un problema que no es tan viejo, eso también hay que decirlo. Ese es un problema que se acelera en la década de los 80, en el mundo. Porque en la década de los 80, todavía en la década de los 70, en el mundo capitalista, fundamentalmente en el mundo europeo, que me imagino que estén entre los que ven este programa de ustedes, prevaleciaban, prevalecian conceptos que venían del estado de bienestar, de la socialdemocracia, es decir, de políticas sociales que son consecuencia de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Con la Unión Soviética victoriosa, el poder que adquieren los movimientos obreros, los movimientos sindicales, en esos 30 años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo eso se empieza a desmontar en los 80. O sea, en los 80 es el periodo de Reagan a los Estados Unidos, es el periodo de la Thatcher en Inglaterra, y donde la gente le empieza a llamar a eso la Revolución Conservadora. Se empiezan a desmontar todas las conquistas de la socialdemocracia. Y una de las tantas cosas que ocurren es que la financiación de la ciencia para el desarrollo de medicamentos se fue trasladando del sector estatal al sector privado. Y de hecho, la cantidad, por ejemplo, la cantidad de pruebas clínicas, por ahí también tengo los datos, la cantidad de pruebas clínicas que eran financiadas por las multinacionales farmacéuticas en la década de los 70 eran menos del 10%. Hoy son más del 80%. Quiere decir que se ha trasladado la financiación al sector orientado por la ganancia. Y ese es un cambio acelerado de los últimos años, que por supuesto, después de la desaparición del campo socialista, esto se acelera más. Y esa diferencia de concepto es la gran diferencia entre la ciencia que se hace en Cuba y la ciencia que se hace en otras partes del mundo. Yo tengo entendido que a veces, por ejemplo, la misma Organización Mundial de la Salud ha venido a ver a Cuba, a buscar la ayuda de Cuba para la fabricación de determinados medicamentos que aquí sí se pueden por cuestiones de solidaridad y no en laboratorios privados de otros lugares del mundo. Bueno, hay una frase que viene del documento de la OMS que se llama la división 90-10, 90-10 divide, que está en los documentos. Y la división 90-10 es que el 90% del dinero que se invierte en investigación se invierte para problemas médicos de menos del 10% de la humanidad. Esa es la división 90-20. Y los problemas médicos del 90% de la humanidad se tienen que conformar con el 10% de la financiación. Eso es un documento de la Organización Mundial de la Salud, es decir, no es un documento surgido del Partido Comunista de Cuba. Es decir, que eso es un hecho, eso es un hecho duro, tú le puedes dar cualquier interpretación, pero el hecho es el hecho. Aquí con la biotecnología cubana hay un modelo de desarrollo diferente. Recuerda que la defensa de la revolución y de la patria, es esencialmente la defensa de nuestro derecho a construir alternativas. A mí me encanta esa anécdota de José Martí que refiere Carlos Baliño, que José Martí le dijo, la revolución no es lo que vamos a hacer en la manígua, la revolución es lo que vamos a hacer en la república. Es decir, quiere decir que la revolución viene después. Es decir, la conquista de la soberanía es la manera de conquistar el derecho a hacer revolución en la república, de hacer cosas revolucionarias. Y la revolución cubana fue muy creativa. La campaña de fabetización fue un elemento muy creativo. El desarrollo del sistema educacional, el desarrollo propio del sistema de salud, el concepto del médico, la enfermera, la familia. Es decir, son ideas innovadoras. Y en la parte de la biotecnología, la idea innovadora viene por el concepto de organizaciones de investigación y producción. Que es el concepto innovador de los 80, con el que empieza la biotecnología. Con el centro que produjo el Interferon inicialmente, el centro de ingeniería genética y biotecnología después, el instituto Finlay después, el centro de inmunoinsayos. Este centro donde estamos es uno de los últimos. Después te puedo explicar por qué, por razones técnicas. Pero la etapa fundacional de la biotecnología cubana es de los años 80. Y en esa etapa, la creatividad, digamos, institucional, no está dada solamente porque a alguien se le haya ocurrido una vacuna diferente. Está dada por el surgimiento de una organización diferente, de una institucionalidad diferente. Y estas organizaciones del pueblo científico surgieron como organizaciones. Está donde ves, donde hay laboratorio científico, donde hay una conexión con los programas de salud muy directa, con los programas de salud del Ministerio de Salud Pública. Y donde hay, ese es el edificio de al lado, que pasaste por al lado de él, fábricas. En la misma organización. Ese es el concepto de investigación-producción o de institución a ciclo cerrado. Investigación-desarrollo de productos, producción-comercialización. Esta organización investiga, esta organización produce. Esta organización se vincula con el sistema de salud para los ensayos clínicos. Y esta organización exporta sus productos. Para llevarlo al plano anecdótico, anécdota que tienen mensajes profundos, la primera vez que se empezó a pensar en este centro. Tengo que decirte lo que te decía anteriormente. ¿Por qué este centro es más tardío? ¿Por qué este centro es biotecnología de células de mamíferos? La biotecnología empezó siendo biotecnología de bacteria y levadura. Y eso, bueno, un programa amplio. No todo el mundo tiene que conocer ese origen, ¿no? Es decir, la biotecnología es esencialmente coger un gen de un lado y ponerlo en otro. Esa es la biotecnología. Tú sacas un gen, lo pones en una bacteria, metes la bacteria en un fermentador y la bacteria fabrica eso. Si todo el que se vacunó en Cuba, que son todos los recién nacidos con la vacuna de la hepatitis B, a lo mejor a ti te vacunaron con la vacuna de la hepatitis B, bueno, esa vacuna se fabrica en una levadura, parecida a la levadura de hacer el pan. Cosa que no tiene nada que ver con la hepatitis B, pero se toma el gen del virus y se pone en la levadura. Esa es la biotecnología. Eso es esencialmente la biotecnología. Y esa es una tecnología que surge en el mundo a finales de los 70, pero al principio surge haciendo ese trasplante de genes en células bacterianas o en células de levadura, que son células sencillas. Pero después la gente pensó que había que hacer anticuerpos. Y los anticuerpos no se pueden hacer en una levadura, porque son moléculas muy grandes y muy complejas. Entonces hay que hacer biotecnología de células de mamíferos. Lo que está en el fermentador, ese que viste ahí al pasar, son células de mamíferos proliferando ahí. Y esa tecnología es de finales de los 80, principios de los 90. Entonces, a medida de los 80 empieza a surgir, y madura a finales de los 80. Y aquí en Cuba empezamos a hacer los primeros anticuerpos en el Instituto de Oncología, en el vejado, donde está el Instituto de Oncología, a nivel de laboratorio, a nivel de meseta de laboratorio. Y ahí, en ese grupo, que es donde trabajamos, los que hoy somos la generación más vieja aquí, todos estos muchachos que viste, por supuesto, llegaron después, ahí se produce en septiembre del 89 una visita de Fidel. Es decir, Fidel visita sorpresivamente ese grupo. Nosotros estábamos en el laboratorio, así, un bata al laboratorio trabajando. Fidel empieza a recorrer los laboratorios, y después se siente en una manqueta de laboratorio como esta, rodeado de un grupo de científicos. Y empieza a hacer preguntas sobre los anticuerpos, qué cosas son los anticuerpos, qué utilidad pueden tener en el tratamiento del cáncer. García Márquez caracterizaba a Fidel Castro como un hombre de una curiosidad insaciable. Es decir, preguntar cómo es. Y hay un momento donde él pregunta, bueno, y alguna gente ha llevado los anticuerpos a escala industrial, ¿quiénes son las gente que más producen en el mundo anticuerpos? Bueno, nosotros teníamos el dato, en aquel momento era una empresa que estaba en Inglaterra, y le dimos el dato, en una empresa en Inglaterra, ¿cuánto producen ellos? De nuevo le dimos el dato, 5 kilogramos por año, que en aquel momento era una cantidad enorme. Porque bueno, eso se utiliza en cantidades mínimas, ¿no? Y entonces Fidel se viene para los científicos, estábamos y dice, ¿y ustedes no piensan competir con esa gente? Y entonces él empieza a desarrollar, era 50, el dato real era 50, 50 kilogramos por año, lo que producía esa empresa. Si ustedes no empiezan a competir con esa gente, te puedes imaginar ese año donde Fidel dijo eso, nosotros habíamos producido a escala de laboratorio, 30 miligramos de antihuepos monoclonales, y lo considerábamos una cantidad grande, ¿no? Entonces él empieza a hablar de 50 kilogramos, y entonces empieza a desarrollar la idea, ante el grupo de nosotros, del centro de investigación y producción. Es un centro integrado que pueda no solamente tener un resultado científico, sino llevarlo a escala industrial. Ese es el concepto de estos centros, esa es la innovación organizacional que da origen a la biotecnología cubana. Una de las cosas que hace diferente la biotecnología cubana. La otra cosa que la hace diferente es, bueno, es su carácter de propiedad, ¿no? Esto no es propiedad del Estado cubano, es, acuérdense que en la, digamos, en la propaganda que viene de los países del norte, ellos demonizan al Estado. Eso es el Estado. Pero el Estado son la gente. Es decir, cuando nosotros decimos qué propiedad del Estado, decimos qué propiedad de los 11 millones de cubanos. Eso es lo que quiere decir propiedad del Estado. Ahora que usted habla de ciencia estatal, ¿no? El papel del Estado en la ciencia, es muy recurrente en el discurso del presidente Miguel Díaz-Canel hacer un llamado a las instituciones científicas, a las universidades, a los propios científicos a participar con más fuerza en la búsqueda de solución de problemas del país en medio de una coyuntura que todos sabemos que es muy difícil. ¿Por qué no se puede salir de los problemas en Cuba sin el apoyo de la ciencia? ¿Y cómo ve la ciencia como un instrumento o como un protagonista capaz incluso de tomar decisiones? Bueno, yo lo veo como ambas cosas. Realmente la economía evoluciona a una economía basada en el conocimiento. Es decir, tu activo para el desarrollo económico poco a poco va dejando de ser la disponibilidad de materias primas y va pasando a ser la disponibilidad de conocimiento. Eso es un proceso, fíjate. Eso es un proceso. No te puedo decir que ya hoy eso es así. Eso hay que verlo, pero hay que ver la tendencia. Por supuesto, hoy el que tiene petróleo tiene un activo económico importante, pero la tendencia del comercio mundial de bienes primarios, como se llaman, las materias primas, es a la reducción de precios. y lo que le va dando palanca de desarrollo a los países es la construcción de conocimiento. Es decir, no son ventajas competitivas naturales, son ventajas competitivas construidas. Y la ciencia, la educación y la ciencia son las que construyen esas ventajas. Eso está siendo cada vez más importante y el mundo va en ese camino, ¿no? Y el presidente Díaz-Canel, continuidad de Fidel, porque esa palabra que dice el presidente Díaz-Canel no la dice por gusto. Sí, somos continuidad. Somos continuidad, ¿no? Porque el enemigo quisiera ver que somos, digamos, cambio, que somos otra etapa. Bueno, siempre etapas nuevas hay, pero somos esencialmente continuidad. Es decir, ese concepto que el presidente Díaz-Canel repite, lo que quiere decir es eso, ¿no? Y en el momento actual, ¿de qué vamos a vivir los cubanos? Es una frase también que dijo Fidel. Si nosotros tenemos que vivir de la inteligencia de los cubanos, si nosotros no tenemos petróleo, nosotros no tenemos grandes yacimientos minerales, nosotros no tenemos ni siquiera grandes extensiones de tierra para las agroexportaciones. Es decir, nosotros no tenemos la pampa esa que tienen los argentinos, donde tú puedes crear millones de cabezas de ganado, con pasto natural en enormes extensiones de tierra. No lo tenemos. Es decir, nosotros tenemos, bueno, los retos de la agricultura tropical, que es una agricultura más difícil que la agricultura de las zonas templadas por el clima. Y además, no tenemos ni siquiera la demanda interna que tienen los chinos. Los chinos ponen una fábrica de cualquier cosa contra mil millones de consumidores. Es decir, el fenómeno económico está guiado por la demanda interna. Nosotros somos 11 millones de cubanos. Entonces, si nosotros no tenemos una gran demanda interna, si nosotros no tenemos minerales, si nosotros no tenemos grandes extinciones de tierra, ¿cuál es nuestra palanca de desarrollo? Es la ciencia y la técnica. Es la ciencia y la técnica. Y eso es lo que se ve en el discurso político. Vuelvo a Fidel y vuelvo a la importancia de la fecha. Te digo primero la frase para que después los televidentes se sorprendan con la fecha. Es decir, esa intervención de Fidel donde dice la ciencia y las producciones de la ciencia tendrán que ser algún día el primer renglón de la economía nacional. Tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia. Esa frase, Oliver, es de 1993. En Santiago de Cuba. Ese es el año fondo del periodo especial. El año donde el Producto Interno Bruto bajó un 35%. Y entonces Fidel está planteando que las producciones de la ciencia tienen que ser el primer lugar de la economía nacional. Bueno, ahí están las raíces de todo eso. Tenemos que plantearnos que para lograr materializar esa visión de Fidel nos falta mucho por hacer. Y eso y los problemas que tenemos en ese sentido, bueno, tenemos que mirarle a la cara. Es decir, no podemos sentarnos y decir, ah, hicimos la vacuna de la meningite. Es verdad que hicimos la vacuna de la meningite cuando no había ninguna en el mundo. Es verdad que esa vacuna cortó la epidemia y evitó cientos de muertes infantiles. hay que decir, armamos el programa de diagnóstico por el sistema suma en todas las provincias. Eso es una realización de la técnica. Hay que decir, tenemos la primera vacuna terapéutica de cáncer del pulmón que es la que dio origen a este acuerdo con el Instituto de Nueva York. Hay que decir, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Todo eso son, las realizaciones en la agricultura están también. Es decir, no te las digo yo porque yo no tengo los conocimientos de ese campo, pero nosotros que de la agricultura la gente en la calle a veces acostumbra a hablar de una manera crítica, pero en la agricultura hay realizaciones y obtención de variedades, de fertilizantes, que son realizaciones concretas que a lo mejor amerita que un día los compañeros de la agricultura, de los institutos de la agricultura las expliquen. Hay realizaciones concretas, pero hay que decir que lo que nos falta por hacer y lo que nos falta por hacer, cuando decimos lo que nos falta por hacer no es en sentido de consigna, porque siempre se dice lo que nos falta por hacer, lo que nos falta por hacer para desplegar todas las potencialidades del sistema científico-técnico que nosotros mismos hemos creado, sino que la revolución creó ese sistema que está ahí, en instituciones, en una institucionalidad para la ciencia, en la proliferación, aquí había un solo instituto de investigación, antes fue la revolución, creo que tenía que ver con clima, con cosas así, que estaba escrito, creo que la Marina Guerra, esa historia la conocen bien los compañeros del SIGMA, puedo tener alguna precisión en eso, bueno nosotros tenemos en este país más de 200 instituciones de investigación, y eso no es todo, súmale las universidades, porque las universidades, en Cuba un profesor universitario dedica más de un 30% de su tiempo a la investigación científica, es decir que cuando tú dices 18 mil profesores universitarios, es como si estuvieras diciendo 6 mil científicos más, por el tiempo de dedicación a la, es decir, esa densidad de científicos y esa actitud del pueblo hacia la ciencia, que también hay que marcarla, porque es un elemento de nuestra cultura, esa es difícil de traducir a cifras, no te puedo dar un número para eso, pero sí, y ustedes como científicos del pensamiento, de la opinión, saben que la cultura del cubano es una cultura que apoya mucho la ciencia, que se interesa mucho en la ciencia, a los cubanos se les puede parecer obvio, pero digamos uno de los problemas que tiene el mundo ahora es que en muchos países hay una campaña popular en contra de las vacunaciones, lo cual es un pensamiento medieval, pero que ha hecho a algunos países retraerse de programas de vacunación, hay una, bueno, los ideólogos de la derecha norteamericana dicen que el cambio climático no existe, es decir, el hecho de tener el pensamiento científico como parte de la cultura nacional del cubano es un logro tenimiento, ese logro no, te repito, no te lo puedo traducir en un número con tres cifras decimales, porque es un juicio cualitativo, pero está ahí, está ahí, y eso, los científicos cubanos tienen una deuda con eso, es decir, a eso hay que responder, es decir, a la prioridad que le dio la revolución en la ciencia, a la prioridad que le da el pueblo a la ciencia, bueno, a eso hay que responder, hay que responder con realizaciones, bueno, con el doctor Agustín Laje se podría estar hablando un día completo, muchos temas, me quedan muchas preguntas también por hacer, pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, yo quiero reiterarle las gracias por estos minutos que ha dedicado a nuestro canal, por estas ideas que ha compartido con nosotros. Correcto, bueno, muchas gracias a ti por darme la oportunidad, porque esto es parte de la batalla de ideas. Y a usted también, muchas gracias, nos volvemos a ver en un próximo programa Entrevista. Entrevista. Gracias por ver el video.